¿Quién es el que hay? Dame de pulpo. ¿De qué? De pulpo. ¿Tú quieres pulpo? Párate una puñada. ¿Qué? Yo, pero yo soy que estoy vendiendo emparadas. Cúprame ahí. A Happy Bear de tu yuno. Cúprame 10 años. No fui de parada. Venita, que te saluda. ¿Qué te doy? ¿Por qué te doy? ¿Qué te doy? ¿Qué te doy? ¿Usted quiere nada de queso? Ay, ya, no. ¿Cómo que yo no sé? ¿Tu talento? Gracias. ¿Qué te doy? ¿Puede lo que no sabe? Ay, está de caigo. Mira, mira. Oye, mira. Mira. Yo estoy haciendo un like azarosa. Tú no me vas a dañar mi like, oí. Maldito. Mira, mira. ¿La chiva llena esa? Yo le digo, por favor, págame. Que te pegue un ojo. Yo te pegue un ojo. Te digo lo que tú me estás hablando a mí. ¿Esto es qué? ¿El picante? Señora, esta puesta de empanadas. Está de pinga. Dame. Paga, paga. 20. 20 pesos. Paga, paga. No, vente. A 20. Está como subiéndole 5 pesos para ganar. ¿Con quién le está subiendo? Mira, tú vas a venir a hacer el negocio. Mira, tú sabes, no puedes. Esa espesividad. ¿Está la vuelta? Bueno, paga primero. No, no, paga primero. Espérate ahí. Oh, oh. Ahora hay que ver si hay menudo ahora para cambiarle. Qué vaina es. Ahora voy a cartón. ¿En qué cartón? En el huevo. Ah, sí. ¿Cuánto tengo que devolver este? Ahí, sí, ahí. ¿Cuánto tengo que devolver este? Son más coherentes el empanado porque tú soy yo que estoy vendiendo hoy. Más coherentes el empanado, soy yo que estoy vendiendo. ¿Soy yo? ¿Qué fue? Mira, ese aceite era el diablo. No se apaga. Porque ese aceite era el diorito porque mames. Falta. Cocheta. Topo. Es así, ¿verdad? ¿Verdad? Topo. Ahora tú me lo doy. Señor, ahora no me toca a mí hacer la empanada yo. ¿La voy a hacer qué? La voy a hacer yo. ¿Quién va a guayaquesa? ¿Esto es tú? Es solamente todo tu queso no es hoy. ¿Ese queso es mío? Sí, pero venga, ayúdame a guardar. Venga, acá yo estoy vendiendo una empanada. No importa, tiene que ser empanada. Pero respeta uno, por lo menos. ¿Qué me da la empanada tuyo? Diablo, coño. Espérate. No, mira. No, por eso yo te toque. Oye, mira. A ella yo no la quiero aquí comer empanada. Que ella nomás con el cuantico que pago mañana, pago mañana. Nunca paga empanada. No, no puedo. No, usted ha metido ya cuatro empanadas en lo que esté aquí. Es que ustedes la quieren la empanada. Va a ese brechón, ni ustedes de esto ahí. Mira, mi amor. Hay un problema. Es que tiene una foto ahí. Mira, mujer del diablo. Yo te lo voy a poner la empanada. Es que es foto del diablo. El molde, primero el molde. Sí, por el queso vacío entero. No, tú lo explicas como tú quieras. Popi, que lo vengo. Yo no sé explicar. Ay, Dios santo. Si vas, atiende la foto con el gato. Ya, lo decía Sara con la foto. Pero mira, venía de que... Ven, atiérate la foto. Ve, pequeñito. Atiende la empanada, Sarosa. Atiende la empanada. Que va a quedar el mismo tamaño. Este hombre tiene hambre. Tengo que hacerle la empanada rápido. Si vas, tiene hambre. Otra empanada. Y para que me viene a coger el fiao aquí. Yo, mira, Sarosa. De queso blanco, que le gusta. ¿Qué o qué, bomba? ¡Irpia! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué hicimos con la huella, güey? ¡Vamos, Sarín, eh! ¡Váganlo ahí, espada! ¡Tú colayos! ¡Váganlo ahí! ¡Váganlo ahí, para comprar eso! ¡No me van a dar! ¡Traé el menú para comprar eso! ¡Váganlo contigo! ¿Qué es eso? ¡No sé ya! ¿Qué más tú tienes que echarle? ¡No está pidiéndole una vaina a este hombre! ¿Y tú haces el queso, mi niño? ¡Pollo! ¡Seré yo, vaca! ¡Ponto me meto en el queso! ¡Echáganle el queso de ahí! ¡Exacto! ¡No me meto en el contigo! ¡Oh, diablo! ¡No suéltame a lo último! ¡Estamos haciendo la vaina en la hay! ¡Pollo! ¡Me va a dar! ¡No, no, no, no! ¡A está la vaina, mi mamá y la comida! ¡Te mató en el queso! ¡A la molida que un venestable! ¿Para que tú hagas a tu público que quieres? ¡Gamón y queso! ¡Y huevo! ¡¿Y Dios mío?! ¡¿Y qué quiere más?! ¡Y eso amarillo! Sigue ahí, azarosa, difamándome. Hola, yucallito, eso se le da la olla. ¿Qué es esto? Vete, mueve, vete, mueve. Azarosa. Yo le voy a echar ahora mi condimento. ¿Cuánto? Dos mil con la empanada. No, ya mueve, vámonos de ahí. Mira. Agarra yo. Si no quieres de este, tú la tapas. Tú le vas a dar la cuchara. ¿Con esta vez? Si, con la que tú quieras. Ok. Vale, esta vez va a... No, pues... Que se queme el maldito cartero. Ok. Y ahora? Ahora sí, el diablo. Ahora se dobla el empanado. Se dobla el empanado. El diablo. Toda gente se azara, hombre. Así, ¿verdad? Sí, ajá. Se va a botar. No, dale, dale. ¿Seguro? Tomé esto. Joder, ángelo. No apuntado. No apuntado. ¿Y usted, compañero? ¿Y usted qué quiere ir? ¿Y usted? ¿Cuándo tú vienes? ¿Qué tú quieres? ¿Tú quieres comprar también? ¿Aquí no se fían? ¿Aquí no se fían? ¿Aquí no se fían? No apuntado, ahora sí. No, ponla ahí a la con el tenedor. Ok. El tenedor. ¿Qué? Sí. ¿Quién va? Estamos prendiendo. ¿Qué? Así. ¿Dámonos a ver de qué fue preparado? Déjame terminar de hacer la empanada. Está bien, pero déjame terminar. ¿Qué? ¿Tienes hambre? ¿Tienes mucha hambre, tú? ¿Dámonos y queso? Coño. Tú estabas preso ahora mismo. ¿Tú estabas preso? ¿Te agarran por desredada? Sí. ¿Era que tú estabas atrascando? ¿Estás robando? Sí. ¿Y ahora dónde la meta? Nada, es caliente. Está el caldero. Ok. ¿Qué? ¿Tú eres cómodo, coño? Ajá, ahí se asoma que es más. ¿Tú no viste que comenzaste la chifra? Yo no estaba en cocina. Ahora coge la panela grande, para cuando esté de un lado, tú la volteas del otro lado. Ok. ¿A quién es? Paga, paga, paga. 30. ¿Cuántas empanadas? Una sola, abuelo. De una de 30. No, son más 40, abuelo. Soy yo que te vendí. No, no sé yo que te estoy atendiendo. Soy yo que te estoy atendiendo. Soy yo que te estoy atendiendo. Hay un poco. ¿Cuánto te tengo que devolver? Cinco meses. ¿A quién? A ti. Sí. Bueno, compre. Y ustedes, pues tú no vas a venir de la envé para nada. Tú no vas a comprar empanadas. Este está cayendo mucha promoción. ¿Empanadas? ¿Quién te la va a llevar? ¿Quién? ¿Una palabra que usted quiere conmigo? Venga, dígame, venga. ¿Qué es lo que es? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Que Dios vuelve. Amén. La palabra de Dios dice, en el libro de Juan, capítulo 9, versículo 31. Sabemos que Dios nos oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, ya se sumota a ese orden. O sea, que Dios oye a todo el mundo. Y tú hiciste algo, como el que ruega dominó. El pueblo dominó, no es tener la picha en la mano. Oye, si no sabéis la jugar. Jugate, jugate, mira, pusiste la picha mejor. ¿Cuál? Oye, pusiste la picha mejor. ¿Cuál? La mejor picha. Oye, ¿qué es lo que tiene que pasar? Contina dice, no, yo si la mujer, che, che, levanta contame. Yo la parrante, oh, la parrante mejor. Lo, oye, je, 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 es guapo. No es el que vive estrellando, es el guapo. Pues el que, que sabe, dependeis en el momento. Barrón, denme un segundo. Canario me está buscando, yo no le voy a comprar para nadie ni le voy a fijar. Canario me dice un balón. ¿Usted lo que? ¡Vale! 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 Padre.